Las fuerzas rusas afianzan su control militar en Crimea. Estas imágenes de la Cámara de Seguridad de la Base Aérea de Belbek muestran como un blindado no identificado derriba la puerta de las instalaciones para asaltar el complejo militar. Según el comandante de la base, los rusos empezaron a disparar y un soldado ucraniano resultó herido. El oficial responsable, del que era hasta ahora uno de los pocos focos de resistencia ucraniana que quedaban en la península del Mar Negro, ha dicho que los rusos rodearon el complejo militar y dijeron a las tropas ucranianas que o se rendían o iniciarían el asalto. Horas antes del asedio y del ataque por parte de los rusos, la base de Novo Fedorivka en la parte occidental de Crimea fue ocupada por cientos de ciudadanos desarmados. El ministro de Defensa ucraniano afirmó el viernes que las bases de Crimea estaban formalmente bajo el control de Kiev. Pero como se ha visto en los últimos días, la mayoría de ellas están coronadas por la bandera rusa y no por la ucraniana. Muchos militares se han pasado al otro bando o han abandonado sus puestos por el asedio de los soldados del país vecino.